Para reforzar la Procuración de Justicia con enfoque derecho humanista y perspectiva de género en el Estado, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la supervisión del Centro Integral de Justicia a cargo de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Tijuana, dignificando un espacio en el cual ciudadanas y ciudadanos se acercan a presentar denuncias ante las autoridades. La mandataria estatal informó que se trata de un edificio de 2.400 metros cuadrados que requirió una inversión de 57 millones de pesos en diferentes actividades de construcción y equipamiento, mismas que están destinadas a dar un espacio digno a las personas que son atendidas en dichas instalaciones, construidas y rehabilitadas en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, la SIDUR. Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Marielena Andrade Ramírez, señaló que en 2023 comenzó la construcción del edificio con una serie de labores que incluyeron acciones de equipamiento en cada una de las áreas. Agregó que en el edificio se incluirán las áreas de narcomenudeo, la Unidad de Transformación Masiva de Causas, la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género, la Dirección de Servicios Periciales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Delitos en Adolescentes y el Área de Homicidios Culposos. Andrade Ramírez agregó que también se incluye una ludoteca que permite una atención especializada de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia o familiares de víctimas de violencia, lo que implica un complemento fundamental para una justicia humanista y con sentido social. Cabe señalar que en dicha unidad se atienden a personas de 436 colonias tijuanenses a través de acciones de investigación de delitos diversos como amenazas, daños, abusos de confianza, fraude, abusos por retención, maltrato o crueldad animal, por lo cual se cuenta con un equipo de agentes estatales de investigación especializados en las características de la zona. El día de hoy quiero compartir con ustedes este nuevo edificio de la Fiscalía, un edificio que empezó a construirse hace apenas 8 años, pero que bueno que cuando llegamos a la administración retomamos prácticamente y empezamos a trabajar en él para poderle brindar a todo el personal, nuestra Fiscalía General del Estado, pero particularmente la ciudadanía, un espacio mucho más digno para venir, presentar las denuncias que corresponden. Y seguimos en coordinación con todas las instancias correspondientes, con las autoridades correspondientes, con los diversos órdenes de gobierno para trabajar en construir la paz en Baja California. Felicito también a todos los elementos, a todo el personal, a todos los agentes de la Fiscalía Estatal de Baja California por su esfuerzo, su dedicación y por ayudarnos en combatir la inseguridad. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez. Gracias. 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 Gracias.